¿Sabías que en plena 9 de julio, arriba de un edificio, hay una casa de dos plantas en un décimo piso que está desde antes que el obelisco y en la que no vive nadie? Acompáñame a ver cómo es por dentro este misterioso chalet arriba de este edificio. Nunca me imaginé qué iba a ser en este lugar. Espero que no estemos errados y realmente la entrada al chalet sea por acá. No se olviden de suscribirse. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Rafael Díaz, quien es la persona que tenemos acá atrás en el cuadro, fue mi bisabuelo, pero fue, yo creo que un chico inmigrante que vino con 14 años a acudir a su mamá y hacer la América del Sur. Y vino con esos sueños. Cuando llega empieza a trabajar en unos negocios de telas de 11, literalmente duerme arriba de los mostradores y al poco tiempo era uno de los grandes vendedores de telas de la zona. Esta es la pala fundacional. El 12 de octubre de 1926, Rafael manda construir este edificio. El showroom más grande de toda Sudamérica de muebles. Nueve pisos de muebles y un chalet en su azotea. Todo se hizo de una. La construcción del edificio terminó a fines de 1927. Eso es 10 años antes de que se construyera el abelisco. La Molería Díaz era uno de los edificios más altos de Buenos Aires y el único con un chalet en su terraza. Él también manda colocar una antena de radio, media hora de música, 5 minutos de publicidad, cómo adquirir tus muebles, que era LOK, Radio Muebles Díaz, la casa del chalecito. El chalet cuenta con 200 metros cuadrados y tiene 5 habitaciones en la primera planta y un altillo en la última. En 2014 fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Ven conmigo. Si lo ves, es un comedor que es grande, ¿no? O sea, si tenemos que tomar una medida, yo creo que tendrá unos 10 metros por 3. En el primer piezo hay 5 habitaciones y ahí vamos a ver toda la ciudad de Buenos Aires porque quedamos justo en el punto del medio, pegado al abelisco. Después vamos ingresando a lo que es el hall que reparte hacia las habitaciones. Te vas dando cuenta que tenés más vistas. Tomate vos para que lo disfrutes. Contanos vos qué ves. La vista es espectacular. Es espectacular. Vamos, Beni. Mira esto. Él lo vio nacer al abelisco y eso es algo que es increíble. La construcción del abelisco comenzó el 20 de marzo de 1936 y se inauguró el 23 de mayo del mismo año. Y nos falta la última habitación que tiene otra vista. Vengan por acá. Yo creo que esta es la mejor vista de cómo no se va a hacer. No, no. Estoy alucinada con este lugar. Acá solamente se dormía la siesta. Nunca nadie vivió. Eso es lo más loco de todos. Pero bueno, está bien. Llegamos al altillo. Obviamente era donde si se portaban mal los hijos era el lugar de dejen dormir al abuelo, al papá en realidad, a mi bisabuelo. Porque para él la siesta de verdad era sagrada. Y ahora la frutilla del postre. Sí. Yo te lo abro y quedé en el fondo. Claro. Estoy muy impresionada. El río de fondo, hermoso. Toda la Nueva de Julio completa, el obelisco. Y no sé, esto es espectacular. O sea, lo único que puedo decir es que si me está pasando una viola ahora. Muebles Díaz tuvo su auge en las décadas del 40 y el 50. Y en la década del 70 comenzó su declive y cerró para siempre en 1985. Bueno, no me quiero olvidar de nada de todo lo que vi. Quiero que mi mente haya sacado una foto de cada cosa que vimos. Cita, eso también. Como no cada uno tiene una historia o inventa una historia cuando ve la casita porque capaz no sabe qué hay adentro, qué historia tiene. No es solamente eso, sino que era el viaje que hicieron con el papá, con el abuelo. Los sentimientos cuando venían y te ponían cerca del obelisco y le decían mirá, mirá esa casita ahí arriba. O sea, hay una señora que era hija de un chofer de la línea 67 y me cuenta, me dice, mi papá, todas las veces que pasábamos, me decía hijita, mirá ahí tenés tu casita de las muñecas. Y un día viene una chica y me dice, hizo una gran historieta de que vivía una chica que quedó sin trabajo, que era plomero, pero que vivía acá en el chalecito. Entonces vos decís, guau, la gente se apoderó de esta casa para hacer historias. Y me parece fantástico, por eso hoy la abrimos al mundo. Y llegamos al final de este video. No te olvides de poner me gusta, activar la campanita, suscribirte al canal y comentar qué otro lugar te gustaría conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!